bienvenidos a mi canal bienvenidos a la cocina de jorge rauch bienvenidos a mi cocina bienvenidos a mi casa un gusto estar con ustedes para que cocinen conmigo para que se antojen para que aprendan y para que repliquen hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla es un plato insignia que hemos hecho en criterio desde hace muchos muchos años es un tartar de atún es un tartar maravilloso que hacemos con una vinagreta oriental que es absolutamente deliciosa que tenemos para este es para esta receta claramente tenemos atún fresco por un lado para nuestra vinagreta tenemos salsa soya vinagre de arroz tenemos saque tenemos aceite de ajonjolí tenemos un poco de aceite vegetal tenemos azúcar morena ajo jengibre para nuestro tartar tenemos un poquito de cilantro tenemos ají tenemos limón ajonjolí blanco y negro y tenemos wasabi y mayonesa para hacer una mayonesa de wasabi con muchos ingredientes pero son preparaciones sencillas y claramente como es un plato que necesita un poco de sal vamos a echarle sal rosada del himalaya hay dos tipos de sal hay unas sales que son para terminar los platos sal que se echa para comer vamos a empezar con la vinagreta vinagre de arroz tengo sake esto es alcohólico da un muy buen aroma pero sólo vamos a echar un chorrito pequeño salsa soya enjibre poquito cebollita ajícito si les gusta el picante mucho mucho sino poquito un poco de limón azúcar morena hasta ahora voy con los líquidos y los sólidos no voy con las grasas si tenemos una cantidad de líquidos queremos el doble de grasa tenemos dos tipos de aceite el primero es aceite de ajonjolí supremamente potente demasiado empalagoso si nos va a la mano pues apenas con una cucharada no queremos más vamos a empezar a emulsionar y vamos a ir echando el aceite neutro es un aceite de canola por decir algo vamos a ir echando de a poquitos pero le vamos a echar también sal porque la soya más que un agente para salar es un condimento si nos falta sal vamos con nuestra sal rosada del himalaya me parece que le falta acidez vamos con vinagre vamos a ir con nuestro aguacate ahora vamos a hacer un puré de aguacate no lo voy a procesar ni nada y lo quiero que quede un poquito rústico limoncito unas gotas salecita un poquitico de cilantro también batidor globo acá tenemos nuestra mayonesa tenemos wasabi vamos a agregarle un poquito esto es supremamente picante o sea que con mucho cuidado una gotita de vinagre para suavizar revolvemos salecita del himalaya y en este punto podemos irnos con un batidor globo también importante que quede muy bien disuelto el wasabi que no queden grumos y arrancamos con nuestro atún uno más grueso que el otro yo quiero pegar trozos de alrededor de un centímetro y medio dos centímetros no quiero que el atún sea muy fino porque el pescado es más blando y tiene una textura que vale la pena resaltar unos trozos así de este tamaño para que cuando los mordamos sintamos que estamos comiendo esto bowl le podemos seguir agregando por ejemplo un poquito de jengibre ajonjolí blanco y negro un poquito de cilantro de vuelta chalot o cebollita o cañera picar finamente una mínima a mí no me gusta echarle mucha cebolla a esto porque es muy poderosa así nomás una gotita adentro ajicito en este punto podemos reservar porque lo que van a ser los sólidos es irse marinando incluso si le damos un rato va a estar más rico pero acá tenemos un poquito de ralladura de limón le va a dar un poco de aroma fantástico vamos a empezar con la emplatada aguacate dentro del anillo el aguacate y el atún van súper súper bien acá tengo mi vinagreta vamos a ir directo al atún revolvemos timoncito si no tienen el harito lo pueden hacer simplemente el aguacate y encima del atún muchas veces si yo no tengo un harito eso se usa un tubo de pbs mayonecito de wasabi sobre el atún una gota más una greta un poquito nomás alrededor yo tengo unas hojitas lindas vamos a coronar tartar un par de capuchinas también y acá estamos con mi tartar de atún estilo oriental plato de criterión maravilloso muy sencillo de hacer y absolutamente delicioso a mí me encanta este tipo de comida eso es lo que como yo cuando quiero bajar de peso espero que lo hagan en su casa es un plato maravilloso nos vemos en una próxima ocasión en mi canal de youtube la cocina de jorge rauch les mando un beso les mando un abrazo que cocinen mucho cuídense un abrazo 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 Gracias.